Hola, soy Michael Ibarra, soy jefe de operaciones de Ubicando, un servicio de asistencia de personal basado en geolocalización. Ubicando es un servicio de asistencia de personal basado en geolocalización. Permite gestionar la fuerza de ventas, el personal de campo y permite optimizar que los recursos de la empresa puedan ser gestionados a través de sistemas de GPS y geolocalización en general. La idea de negocio nació debido a que vimos que había una demanda sin satisfacer de manera adecuada. Entonces, nos dimos cuenta que podíamos innovar en partes técnicas, mejorando los puntos de la precisión de las posiciones y mejorando bastante en la manera como brindar la información a los clientes. En realidad, lo que esperamos es de que nuestros clientes puedan utilizar este servicio que a través de la geolocalización puedan aumentar sus ventajas competitivas utilizando de manera adecuada sus fuerzas de ventas en el campo. En realidad, nuestro principal aprendizaje como ingenieros ha sido la parte comercial. Nosotros no teníamos ni idea de lo difícil que era la parte comercial realmente. Poder llegar al cliente, poder negociar con ellos, brindarles una idea, brindarles una visión ha sido una de las cosas más complicadas que nos han sucedido. De verdad, tienen que ver no solamente las partes técnicas, tienen que ver mucho acerca del mercado, tienen que entender a su mercado, tienen que ver a sus clientes, tienen que verlos no solamente como un servicio, como un producto, los tienen que ver como una persona que tiene problemas, que tiene cosas que tiene que solucionar y ahí es donde uno tiene que tratar de brindar toda su experiencia para poder facilitar esa solución a los clientes.